Me prestaste los ahorros de tu vida, ¿te acuerdas? ¿Uno ahorra para las emergencias o no? Bueno, esta es una emergencia. Ya, ya, ve tranquila. Yo termino las clases y voy al hospital. Ay, ya, 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 ya. Adiós, adiós. Adiós. ¿Y tú por qué sabes eso? ¿Por qué? Continúa. Ese día sucedieron cosas terribles. ¡Déjame! 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Mi cartera! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ténganlo! ¡Ténganlo, mi cartera! ¡Mi cartera! ¡Ay, no! ¡Ayúdame! 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 ¡El dinero de mi mamá! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Dios mío! ¡Por qué? Y por primera vez en mi vida, padrino, sentí ganas de morirme. Y cuando iba por el puente... Juliana. ¿Tía? Sí, padrino. La propia tía Mercedes me salvó. Y después de eso, sucedió lo inexplicable. Ay, tía Mercedes. Ay, no, esto no puede ser. Primero tranquilízate. Pero, ¿cómo quieres que me tranquilice si los muertos no aparecen así nomás? ¿No recuerdas que te prometí que siempre estaría a tu lado? ¿Por qué te extrañas? Además, desde el primer día que me fui, me empezaste a ver. Si yo no fuera así, nuestras vidas serían distintas. Yo lo único que deseo es ser otra mujer. Por eso estoy aquí, Juliana. Llegó el momento de verte en el espejo. Yo te he guardado ese espejo todos estos años. Porque tú me dijiste que nadie lo podía tocar y nadie se podía ver en él. ¿Es cierto? Nadie podía verse en ese espejo. Excepto tú. ¿Yo? ¿Y por qué? Porque lo preparé especialmente para ti. Para cuando llegara el momento en que desearas con todo el corazón ser otra mujer. Y ese momento llegó. Mírate. Ahora, piensa por un momento qué mujer quieres ser. Pídelo con todo el corazón. Y ahora sí, mírate, Juliana. ¿Y esta quién es? ¿Tú? ¿Yo? No. No, no puede ser. Claro que sí puede ser. Esta es la mujer que tú imaginaste, ¿verdad? Piénsalo bien, porque no hay camino de regreso. ¿Quieres ser esta mujer? Sí. Yo quiero. Yo quiero ser la mujer en el espejo. Pon tu mano en el espejo, Juliana. Muestra cómo eres. Tú reflejarás la verdad. Esto es una locura. ¿Tú pretendes que yo te crea semejante cuento chino? No es ningún cuento, padrino. Yo, de día, soy Maritza. Y de noche, soy la misma Juliana de siempre. Tú pediste ser otra. Y ya lo eres. Se te cumplió el deseo. De ahora en adelante, vas a ser una mujer bella todos los días. Entonces, Juliana, ¿sí? Entonces, Juliana siempre va a estar dentro del espejo. No, por dentro siempre seguirá siendo Juliana. Pero por fuera vas a ser una mujer bella durante mediodía. Eh, no entiendo, tía, ¿cómo así? En el día vas a ser una mujer bella. Pero por la noche volverás a ser la misma Juliana de siempre. Tía, pero yo no entiendo por qué así solamente de día. Porque fue lo que me concedieron para ti. Y es un regalo muy grande. Y en el espejo... ...soy la misma Juliana de siempre. Dios mío. No, 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 no. Esto ya es demasiado para mí. No, suficiente. Padrino, padrino, trata de calmarte, ¿sí? Pero es que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo puedes ser dos personas a la vez? No. Ay, pues dímelo a mí. Que yo lo tengo que vivir todos los días. Claro, claro. Ahora entiendo por qué Juliana no estuvo en el hospital durante el día cuando Regina estuvo muy grave. Y por qué no estuvo en la primera comunión de Pedrito. No, sí estuve. Pero como Maritza. Ya me extrañaba a mí que esa prima del monte se metiera en todo. ¿Y Regina? ¿Está enterada de esta locura? No, 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 ella no sabe nada. Por eso es que se puso así cuando Marcos fue a hablarle de Maritza. Porque es que Maritza es la que convive con él. La que él conoce. No es lógico. Solamente te creo porque miro el espejo... ...y eres otra. Ay, padrino, 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 pero prométeme que no le vas a contar a nadie, ¿sí? Ni siquiera a mi mamá. Cuenta conmigo. Juliana. Gracias. Ay, gracias, padrino. Tú no sabes el alivio que siento haberte contado. Es que tú eres como mi papá para mí. Y tú eres como una hija. Por alguna razón, la tía Mercedes desde el cielo te está dando esta oportunidad. Y como tú dices, todo este asunto debe ser muy difícil de manejar. Pero no importa. Aquí me tienes a mí, a tu padrino. Para lo que necesites, bueno, como siempre. Sí, está muy lindo, ¿eh? Muy bien. Bien, ¿no? Oye, excelente trabajo, Marcos. Excelente. Con esta crema y el maquillaje de cuerpo nos vamos a consolidar aún más en el mercado. Yo no estaría tan seguro. Alberto, ¿qué estás diciendo? Don Gabriel, yo tengo muy malas noticias. Fue a registrar la fórmula y me enteré que una exactamente igual. Ya está registrada. ¿Qué? Sí. ¿Quién la registró? A ella. La compañía de Juan Tobin. Y me muero. ¿Sí? Hola, mi amor, ¿cómo sigue tu mamá? Bien. Pues, hoy vino a verla al médico. Y nos dijo que teníamos que esperar a que ella reaccione por sí misma. Ah, qué pena. Y todo por mi culpa. Yo te juro que no pensé que fuera a reaccionar así. Ay, no te culpes, mi amor. Yo tengo fe que todo va a pasar muy pronto. Marco, ¿y dónde estás? En la oficina. Se presentó un problema y mi papá convocó una junta. ¿Y qué pasó? ¿Es muy grave? La verdad no quiero darte más problemas. Mejor hagamos una cosa. Yo te llamo más tarde, ¿sí? Marcos, pues, si es importante y de verdad me necesitan, pues... No, mi amor, no, yo me encargo. No te preocupes. Te mando un beso.